Bueno, yo soy Soilo Jerónimo, escalante, soy originario Coya, pertenezco a un pueblo milenario. Coya está detrás de cualquier frontera, reconocido como pueblo originario Coya con herencia quechua o aymara. El motivo de participar en esta jornada para nosotros es un premio, porque es una gran oportunidad de poder comentar la riqueza heredada de generación en generación por herencia ancestral. Y aquí nos juntamos muchas personas de distintas partes del planeta, pero puras personas especiales, o sea, todos los que trabajamos el tema. Así que de mayor importancia juntarnos acá para poder comentar y para poder armar una red, para poder abordar muchos temas. La lengua nativa del pueblo Coya le toca, ahora último le toca como quechua o aymara, pero si miramos bien la realidad y la reseña histórica del pueblo Coya, no se escapa de ningún dialecto, tiene mapuche, tiene licanantay, tiene de todo, tiene de todo, todo porque el pueblo Coya nace de una faena de contacto, de comercio y marcando los primeros senderos en el planeta, en América. Y de ahí nace el pueblo Coya, y en el pueblo Coya estábamos todos, en esa faena estábamos todos, troperos, arrieros, caminantes, comerciantes, contrabandistas, de todo, pero habíamos de todo. Por eso le pusieron pueblo, Coya, este pueblo originario. ¿Coya qué significa? Coya significa persona o sociedad de la puna, de la altura, porque nuestras faenas eran por la altura, pero no por antojo, era porque en el cordón montañoso están los recursos, está la agua y el forraje. Por eso el sendero hasta hoy día está clarito, está marcado, las aguadas, los forrajeros, todo, por el cordón montañoso. De ahí sale la reseña histórica real del pueblo Coya. ¿Qué es lo que queda hoy realmente en ese lugar? Hoy día lo único que queda son para avalar y para vivir afirmado en eso, el camino. El camino y el sendero. El camino que hoy día se nombra mucho y se dice camino l'Inca, el que lo rechazo profundamente el nombre, porque no es Inca, no, tiene mucho tiempo más. Por lo tanto, no hay mucha duda que nosotros seamos partícipes del camino sagrado y también el sendero. Hoy día se nombra el camino al Inca, pero no se nombra el sendero, ni tampoco se ha documentado el sendero. El sendero que atraviesa América, el tropero que llamamos nosotros de caminata y cabalgata, está en toda América. Y hoy día yo pertenezco a este pueblo y nací en ese camino, me crié en ese camino. En ese camino me eduqué, en ese camino trabajé y hoy día estoy trabajando en ese camino. Entonces para mí es de gran importancia poder decirle al mundo, oiga, si existe un espacio. Existe un espacio, existen técnicas, existen actividades propias, de propio manejo, donde tenemos toda la riqueza y todo lo necesario. Manejamos nosotros la salud, la parte sanitaria, manejamos el tema ambiental, manejamos la conservación y la preservación de todo lo que es de la naturaleza. Bien, yo sé que en las ciudades no existe una vida, sino una sobrevivencia. En cambio yo puedo decir que en los territorios vírgenes que nosotros recorremos, sí existe una vida propia, existe un verdadero paraíso. Yo puedo avalar que en los ríos, los ríos, la flora nativa, los animales de la flora nativa, la fauna, todo eso es un paraíso para el Coya. Sí, volver al origen, volver a la naturaleza. Y ahí están, la verdadera medicina está ahí. La verdadera justicia también está ahí, en la naturaleza, porque nosotros somos hijos de ella. Nunca tenemos que olvidar eso. En este minuto, claro, en este minuto yo estoy convencida que una gran parte de las personas que se dicen chilenos, obvio también tienen ancestros que pueden ser de aguitas o pueden ser collas o de algún otro pueblo. Y a ellos yo hago el llamado, de que no olviden a los olvidados, que realmente vuelvan atrás de su familia, al recuerdo de sus abuelos, al recuerdo de sus bisabuelas y que los honren por siempre. Ese sería mi mensaje hacia los descendientes. Santiago y Atacama son verdaderos territorios arqueológicos. Hay muchas cosas que están bajo la tierra. Hay muchas cosas que están ahí esperando el minuto para ser mudos testigos de que todo esto es una realidad y que nosotros seguimos vivos.